...de José Manuel Sánchez Molero y despojado de la paz de José Manuel Lechuga González y no saberlo explicar. El no poder dejar de mirar al señor de silencio porque su padrilla parece que nació andando a los sones que también interpreta esta agrupación. Núñez Santo en Pozo Blanco es no saber a qué esquina debe seguir porque el repertorio musical es tan exquisito y magistralmente interpretado que siempre te perderás un gran momento. Y mientras tanto sigue sonando. De Capuchino al Cielo, de David Peragón y Tracetí, Mitotivo, de José Manuel Sánchez Molero. El lunes santo no hay tregua. La música sigue sonando. La música sigue sonando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!